hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de autoarqueología uno muy especial porque hoy estoy con el club fairline méxico si aunque no lo crean ya hay un club de fairline por fin el entusiasmo que siempre ha habido aquí en méxico por estos modelos deportes se está concretando en una organización formal este es que me dijeron su tercera o cuarta reunión del club y el club ha ido creciendo poquito a poquito ahí va ahí va empezaron con cuatro coches y más o menos los mismos miembros y ahorita aquí en esta reunión en el centro de la ciudad de méxico miren allá atrás está el monumento a la revolución ahorita en esta reunión hay más o menos 15 coches y el club va creciendo y creciendo y creciendo lo cual me da mucho gusto se me hace increíble que hasta ahorita haya surgido un club fairline aquí en méxico porque siempre siempre han sido coches pues bien metidos en la cultura cochera de méxico los taxis y lo que era lo que había pues en los 50 aquí en el país siempre han estado presentes en el ambiente carcachero de méxico pero me da muchísimo gusto muchísimo gusto que por fin todo este entusiasmo que siempre ha habido por estos coches se esté conjuntando en un club ahorita me parece que ya falta un coche por llegar y de ahí pues vamos a ir a pasear en los coches miren en este lincoln colado entre los fairlines pero pues ni cómo decirle que no es un coche muy raro y fantástico además bueno el chiste aquí es que aquí estamos todos además estamos esperando a un miembro que falta y pues nos vamos vamos a ir a pasear en los carros por aquí por el centro histórico luego a desayunar y así les prometo platicar con algunos de los miembros para que nos enseñen sus coches pero ahorita a la vuelta aquí vemos desfilando a todos los coches que se hicieron a la reunión encabezados por este 59 Sunliner espectacular y atrás de él es otro Sunliner pero este es 55 y luego en el infaltable cocodrilo 59 también un raro Crown Victoria 55 luego un 57 convertible con un color rincadísimo vean nada más eso luego a un un victoria y luego un crown victoria los dos 56 un sedán 57 y luego otro sedán 57 pero este es un town sedán es un modelo bastante raro de ver y atrásito de él otro 57 pero este está jodrodeado trae motor de mustang y caja de 5 y al final el invitado de honor el Lincoln 42 que le ponía su toque art deco a la caravana y luego de darle un par de vueltas al monumento a la revolución que era algo que quería hacer el club nos metimos por algunas calles de la zona centro de la ciudad donde la caravana obviamente que se robaba la atención de todo el mundo y no nada más de toda la gente sobre todo se robaba la atención de los taxistas que no le podían quitar los ojos de encima al cocodrilo que me ilusión no la felicidad gracias amigo y por favor Ha 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 ha! Siempre bien organizados y formaditos para no perdernos, íbamos huyendo de una manifestación que venía pisándonos los talones, así que agarramos rumbo a Bellas Artes, porque el club quería tomar algunas fotos con el palacio de fondo, así que en caravana siempre agarramos para allá. ¡Ah ha ha! No, no, no. No, no. Afortunadamente nos fue muy bien porque extrañamente no había nada de tráfico enfrente de Bellas Artes, así que la caravana completa pudo pararse enfrente del palacio. Y sí, la verdad es que sí salieron unas fotos muy interesantes. Lo malo, entre comillas, fue que la gente pues se empezó a juntar para ver los coches porque no todos los días te toca ver tanto Ford 5 entero junto. Así que nos tuvimos que mover de allí relativamente rápido. Luego de Bellas Artes nos metimos al mero centro histórico, donde el club había rentado espacio de estacionamiento y una calle por ahí, para que todos los coches quedaran juntos y bien cuidaditos en lo que desayunábamos. Y claro que esto fue un auténtico espectáculo para toda la gente que iba pasando, que se detenía a ver los coches, a tomarse fotos, a platicar con los dueños, a felicitarlos a todos. No se imaginan la cantidad de gente que comenzó a agolparse para echarles el ojo, pero la verdad ya hacía hambre y nos esperaba un desayuno bien sabroso en un restaurante cercano. Donde opté por no grabar nada, ni tomar fotos, ni nada de nada. Me dediqué a conocer y convivir con los miembros y los integrantes del club. A ver, ya salimos del desayuno con el Club Federal de México, estuvo bien sabroso, estoy bien lleno, todos estamos hasta el reventar. Pero antes de que se acabara todo el borlote quería yo platicar con ellos, porque platicando con ellos en el desayuno me enteré de que el club no tiene ni cinco meses, o sea, no tienen ni medio año de estarse reuniendo como club y de ya manifestarse, digamos, ellos mismos como un club. Entonces, se me hizo muy interesante que ya hayan crecido tanto en dos, tres meses. O sea, ya ahorita el club ya reúne en sus reuniones, ya llegan 15, 20 coches en sus filas, en su grupo. Es un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Es un grupo de WhatsApp y de Facebook también. De Facebook. Y de Facebook, ¿más o menos cuántas personas tienen? Somos 42 integrantes. 42 integrantes. En el grupo del WhatsApp. O sea, se podría decir que el Club Farland tiene 42 integrantes. Sí, exacto. Entonces, o sea, tienen unos cuantos meses y ya tienen más de 40 personas. O sea, están creciendo mucho. Se ve que había una... Se ve que están llenando un nicho que estaba ahí y nadie se había animado. Entonces, yo quería platicar con ellos a ver cómo, o sea, cómo había empezado todo esto. ¿Quién fue el de la idea? A ver, cuéntenme. Pues un amigo en Puebla fue el iniciador del grupo de WhatsApp hace alrededor más o menos de un año. Entonces, intentó hacer el grupo para que todos los parlaneros que tenemos un vehículo de este tipo de marca... Se fuera agrupando. Entonces, fui uno de los primeros que él me contactó y a mí hizo favor de hacerme administrador del grupo. Y así hemos empezado a rodar con los compañeros que ya tenemos más. O sea, de ahí del grupo se empezaron a jalar los conocidos que tenían un Ford de estos. De un Ford Farland. Y luego, eso fue hace como un año. Un año máximo. Un año. Y al mismo tiempo, Jess abrió una página de Facebook. ¿Para qué ando escondido? ¿Qué él nos platicará? Sí te veas, sí te veas. Espero que sí te veas. Pues sí, se creó el grupo porque no había este grupo en aquel entonces del Farland 57, ni del 58, ni del 59. Entonces, yo como vendedor de piezas, que es a lo que me dedico, pues dije ahora dónde las vendo, ¿no? Entonces, tuve que hacer un grupo, el cual no había en Facebook. Raro, porque hay de otras marcas, ya con anterioridad. Y estamos hablando que ese grupo lo abrí más o menos en el 2020, sí, a medida del 2020. O sea, tiene tres años ese grupo. Ese grupo de Facebook, exactamente. Y entonces, digamos que el club que armaron en el WhatsApp terminó como convergiendo en tu grupo de Farland, de venta de piezas, como que se integró y ya se volvió como que el grupo del club. Así es. Ah, mira, que muy interesante eso. Entonces, como tú dices, era un nicho que no estaba, lo que era del Farland, entonces fue lo que se hizo el grupo y ya de ahí nos empezamos a conocer. Yo como vendedor y ya sabes que en esto se hacen las amistades buenas. Sí, por supuesto. Y pues ahí vamos jalando y ha venido jalando bien todo. Sí, de veras que ha venido jalando bien. A mí me sorprendió, me sorprendió la cantidad de coches y la calidad de coches. Y luego, a ver, ahí atrás, Miguel, que fue el que me invitó a esta reunión, ya comenzó como a organizar reuniones del club, ya como club oficial. A ver, cuéntanos, cuéntanos cómo va eso. Sí, aquí llego yo por invitación, entre ellos yo, al club y con Moisés, que está aquí a mi derecha, pues llegamos con muchos ánimos, con muy entusiastas, pues a pertenecer al grupo. Entonces, lo que nos dimos a la tarea fue, pues de ya reunirnos físicamente, porque todos hablábamos por el WhatsApp, hablábamos por el Face. Y en una rodada que se hizo en Esahualcóyotl, fue la primera vez que nos reunimos todos juntos ya como club. Entonces, me imagino que esa vez fue así con la que muchos se conocieron en persona, por primera vez. Sí, es correcto. Primera vez que le vemos la cara a muchos. Exactamente, ponerle cara al nombre, ¿no? Sí, 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 y conocimos los autos. Este, dato curioso, el grupo de Facebook tiene 3.500 seguidores, el que organizó Yes, en toda la República Mexicana. Incluso creo yo que hay extranjeros, creo que hay algunos de Cuba y algunos de otras nacionalidades. Sí, lo creo, sí lo creo. Es curioso, porque lo que dice Yes, no estamos cubriendo la necesidad de piezas, de reparaciones, de ese es lo básico. Es el fanatismo, ¿no? Es el gusto. El gusto por la marca. El gusto por la marca. Sí, por la marca. Entonces, en alguna publicación que hago yo en ese grupo, Miguel me hace un comentario, del cual se lo agradezco. Yo se apago tu... No, no, sigue caminando, sigue caminando. Es que, le agradezco el comentario y de ahí hacemos una amistad, hacemos un acercamiento y nos conocemos en persona. Claro. Conocemos a Andrés, que es otro integrante y entonces empezamos a reunirnos, empezamos a juntarnos y de ahí surge la idea de formar el grupo Farline México, ya como club. Sí, ya como club. El cual está en proceso en este momento. Es el primer desayuno, tercera reunión física para irnos organizando e ir realizando este proyecto, que todavía es proyecto. Sí, eso, eso debes decir. A ver, este fue a la que estuvimos ahorita, fue el primer desayuno así, ya formal del club. Yo les iba a preguntar, o sea, si tienen, me imagino que tienen la intención de formalizar el club, o sea, de irlo a registrar con la federación y etcétera, etcétera. O sea, hacerse un club ya de veras. Claro, yo creo que ahorita con la gran aceptación que se tuvo, necesitamos esa expansión. A los amigos que nos estén viendo, se irán a un Farline, por favor, vengan. La idea es de que ya este grupo, que ya está bien consolidado, lo registremos en la federación. Sí, 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 sí. Formemos parte de la federación. Y bueno, ya estemos en todos los grandes eventos, ya como un club. Y donde tengamos todavía más socios y estos desayunos, rodadas y todo lo que hagamos, pues sea cada vez más grande y de más calidad. Sí, las actividades normales de un club de coches, claro, propias. Esa es la expresión, propias de un club de coches. Qué bueno que ya consolidaron esa afición que se ha habido por estos coches. La parte más difícil, los inicios. Sí, qué bueno que ya lo concretaron como una organización que va para ser oficial. Porque estos carros, a ver, yo tengo 25 años yendo a eventos de coches desde que era chavito, ¿no? Y siempre hay, o sea, siempre ves un Farline por aquí y por allá, pero están como desperdigados, están como así relegados, ¿no? A la parte de atrás y así. A mí se me hacía muy raro que no hubiera un club. O sea, porque había muchos, hay muchos. Entonces, qué bueno que ya se están organizando. A ver, también les quería preguntar, obviamente, los que están aquí en el evento y así, digamos que son así como que las meras piezas, ¿no? Del club. Pero si alguien tiene un Ford 57, incluso si no es un Farline, ¿no? Un Custom y así. Un Ford de estos años en restauración y así, o que no lo tenga en óptimas condiciones, ¿se puede de todas maneras acercar a ustedes para ir sacando adelante el proyecto y para hacerse miembro del club? Sí, desde luego tenemos también la intención más adelante de incluir a la marca Mercury, que va muy hermanada con Farline. Sí, por supuesto. Inclusive, algunos de los compañeros que estamos aquí, tenemos los dos vehículos. A veces participamos con Farline y participamos también con Mercury, que van prácticamente de la mano. Sí, 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 por supuesto. Entonces, a ver, si ustedes que nos ven, tienen o conocen a alguien que tiene uno de estos coches, digamos que del 55 al 59, ¿no? Que fue cuando tuvimos el Farline aquí en México. Este, esté como esté, o sea, si lo tienen carcachoso y lo quieren arreglar, acérquense a ellos. Sí, con todo gusto, son bienvenidos. Pueden encontrar con ellos un montón de conocimiento de los coches, pueden encontrar piezas. Ahorita en el desayuno, alguien por allí, uno de sus miembros, que no lo veo por allí, pero estaba mostrando reproducciones de los emblemas que hizo él en Zama, que están súper bien. O sea, yo les puedo decir, está en Zama. Ahí está la prueba. Esto, esto es una reproducción que hizo uno de los miembros del club. O sea, estar en un club no es nada más así como que salir a rodar, si el desayuno y eso. Son un montón de recursos para poder poner sus coches al tiro. Entonces, a ver, si tienen uno de estos coches, si tienen, si conocen a alguien que tenga uno, acérquense por favor a ellos. Yo ahorita les voy a dejar aquí en el video abajo el grupo de Facebook. No sé si el de WhatsApp me lo quieren dar. Sí, con gusto. Sí, órale. Yo creo que el de Facebook, que sea un filtro y posteriormente lo filtramos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué va a hacer? Era más fácil dar el de Facebook porque es como público. Sí, damos el de Facebook, que nos manden sus comentarios y nosotros nos contactamos. Hay integrantes del grupo, amigos, amistades, que aún no tienen rodando su auto, que está en proceso de restauración. Claro. Y está excelente porque se acerca, pregunta y nos apoyamos entre todos para una más rápida restauración de los autos. Sí, pues para lo que es un club de coches, ¿no? Entonces, a ver, acérquense con ellos. Ahí les dejo sus contactos, sus redes sociales ahí en el video. Y yo les agradezco. No saben cómo les agradezco. El día estuvo padrísimo. Y, pues, espero que nos veamos más adelante en más eventos y más actividades del club. Yo, si me invitan, mira, feliz y contento, ahí le caigo. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchas gracias por asistir. No, hombre, no. Gracias a ustedes. Por animarnos, por convivir con nosotros y por estar presente. No, hombre, gracias a ustedes. Y, bueno. Nacimiento. Sí, es que este es básicamente el nacimiento del club. O sea, estamos en el mero génesis formal, por así decirlo, del Club Fairland México. Entonces, pues, ¿qué más? De aquí para adelante. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben, suscríbanse al canal y píquenle ahí a la campana para que les lleguen todas las notificaciones. Y denle like, compártelo con todo el mundo. Y, de nuevo, si tienen alguien o ustedes tienen un Ford de estos, acérquense al club. No se van a arrepentir. Nos vemos en el que sigue. Nos vemos. Saludos. Saludos. Un saludo aquí a la cámara a todos.